... Esta sala, ¿qué tendría que ser? Porque a día de hoy veo mucha mesa, pero poca harina. Esto era la sala de almacenaje, donde se almacenaba el trigo, para luego molerlo, y luego la harina, cuando estaba terminada. Oye, ¿y del antiguo molino no queda nada? Solamente los ejes, que hacían que se movieran las ruedas del molino. Bueno, y además de los ejes, no tenemos harina, pero tenemos hoy esta pieza de carne, ¿qué es? Un lomo de ciervo, que vamos a cocinar con una salsa de nueces. Y las nueces son los más populares del pueblo. Es, como dice el producto, estrella de Nerpio. Hay muchos nogales desde siempre, y aparte tenemos la denominación de origen de la nuez de Nerpio. ¡Oh, qué bueno! O sea, que va a ser un producto 100% Nerpio. Seguro. ¿Y cómo vamos a preparar este ciervo? Pues el ciervo lo vamos a preparar a la plancha, y después vamos a añadir la mantequilla, sal, un poquito de pimienta, coñac, nueces, y para finalizar, la nata para despesar. Oye, ¿y esta receta de dónde la has sacado? Pues invento nuestro. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces tiene que estar buenísimo. Oye, Antonio, que he visto que lo haces con mantequilla, no le echas nada de aceite. Se hace con mantequilla para que la nata no se corte, porque con el aceite se corta más rápido. Oye, qué buen truco, eso sirve para todas las salsas, ¿no? Sí, sirve para todas las salsas. Ahora vamos a echar la nuez picada, para sofrirla un poquito. ¿Y ahora qué le echaríamos? Ahora le vamos a echar un poquito de coñac para flambear. Y por último, entonces, le echamos la nata, ¿no? Exactamente, para despesar ya la salsa. ¿Y cómo sabemos que está listo, Antonio? Pues cuando está espesa y tiene un color de la nuez, así un poquito oscuro. Ah, mira, todo muy del pueblo. Muy del pueblo, totalmente del pueblo. Color marrón, Nerfio. Exactamente. Antonio, el agua del río Acedas me ha traído hasta tu molino y ahora tengo que probar tu ciervo. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Venga, a ver. Oye, ¿y esto de aquí qué es? Es un mermelada ecológica de aquí del Valle de Estevilla, para acompañar un poquito. Oye, qué mezcla de sabores tan buena, ¿eh? Está muy buena. El sabor de la nuez es espectacular. Bueno, el sabor de la nuez, de la mermelada. Hemos dicho que íbamos a hacer un plato 100% Nerfio y nos ha salido. Nos ha salido todo producto de Nerfio. Y 100% Antonio también, ¿eh? Y Esperanza. Y Esperanza que los que nos ven no lo saben, pero es tu mujer que no ha querido salir. No ha querido salir. Pero también es 100% Esperanza. Claro. Buenísimo, Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!